Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Buenas noches, estas son las 5 de Millos, Cortulua 0, Millonarios 2 28 puntos, con un partido menos, ya estamos entre los 4 primeros, cada vez más cerca de la clasificación Pero lo más importante, no solo del triunfo de hoy, sino de los últimos partidos Es que cada vez se ve un Millonarios más sólido Cada vez vemos que Millonarios intenta volver a tener esa velocidad por las bandas Intenta tener ese doblamiento rápido que tanto hizo efectivo a Millonarios el semestre pasado Estamos viendo que Millonarios está yendo de menos a más este torneo Y más allá de los puntos y los goles, repito Lo que a mí me gusta más de todo lo que está pasando en esas últimas fechas con Millonarios Pues es que estamos mejorando Y que esa sensación de incertidumbre con la que terminamos todos los partidos Pues esta vez no quedó, porque me parece que Millonarios nunca sufrió el partido Millonarios fue rápido en el contragolpe Millonarios hizo las cosas bien Tuvimos definición, definimos el partido en la primera jugada que tuvimos Y pues Millonarios hace las cosas bien Millonarios mejora y Millonarios gana Y seguimos con el arco en cero luego de cinco partidos Que es otro punto a favor Y pues nada Felicidad por las vuestras azules Sí, esperamos más, campeones, refuerzos, todo eso Pero por el momento, el hoy, lo que estamos hablando ahorita Es que Millonarios ganó Millonarios mejora Y en la tabla de posiciones y en la tabla de reclasificación También Millonarios hace las cosas bien Volvió el juego por las bandas Incluso el Tuluá empezó el partido con tres defensores Para poder tener extremos Y así preocupar la salida por las bandas de Millonarios Sin embargo me parece que Elícer y Vanguero Un poco mejor Vanguero lo último visto frente a Once Caldas Y Palacios y Maxi que los dos jugaron un buen partido Pues hicieron las cosas bien Entonces, cada vez que Millonarios sale por ahí Por las bandas Cada vez que McAllister, que el segundo tiempo Me parece que jugó un poco más suelto Y jugó mejor porque entregó un poco mejor el balón Pues se hacen como ese trío Cada uno en su banda Por izquierda o por derecha Pues Millonarios se ve fluido Y Millonarios se ve con volumen de juego Y algo que yo pedía el partido pasado Era que Millonarios tuviera algo de más intención Y algo de más orden para atacar Puede ser ordenado pero rápido Así como lo hicimos frente a Tuluá hoy Sí, el rival era muy pobre Sí, el rival no es de los grandes Pero contra estos rivales Sufrimos mucho en la primera mitad del torneo E incluso digamos contra Pasto Contra Jaguares acá en Bogotá Que nos vimos muy mal Hoy no sufrimos el partido Por eso repito lo dicho No hay que amargarse porque Millonarios no le ganan a los grandes Sí, ya sabemos que no le ha ganado este semestre Pero ahorita lo inmediato para Millonarios Es ganar estos partidos Para conseguir la clasificación Y hacerlo de la manera contundente Como lo hicimos hoy Pues da muchas luces Da muchas esperanzas Renace la ilusión De lo que puede hacer Millonarios este semestre Jugador Alejandro Grande Partido para Duque John Duque Nuestro volante Nuestro volante mixto O volante de marca Jugó un gran partido Quitó Corrió Pero además entregó bien Estuvo claro para ordenar la salida de Millonarios Y ahí en esa zona donde se recupera el balón En este fútbol moderno Es muy importante Que el que recupere Sepa crear Sepa sacar el equipo Y lo hizo perfecto Todo el partido John Duque Entonces Gran Gran partido Otra vez para el ingeniero Jugador Mario Banemirac Para Jair La Cuchilla Palacios Rápido Tuvo dos oportunidades de gol Siempre estuvo pendiente para desbordar No se dejó ganar por la banda Entonces Muy bien Para Duque Y nada Creo que salvó Un momento del partido Luego del primer gol Que Millonarios se echó un poco para atrás Y empezó a cometer faltas Y dejamos que nos pelotearan Ahí de costado Millonarios jugó bien No hay un jugador Que uno diga Hombre Como lo hizo de mal Hay muchas cosas para resaltar Y creo que es momento De por fin Tener un fin de semana Y un comienzo De semana Esta semana Hay partido En el día jueves Perdón Entonces Es motivo de tranquilidad Para todos Por fin Tener un buen fin de semana Tranquilo Y me parece que Todo Millonarios jugó bien Bueno Y en los rumores De esta semana Sobre el volante Sobre Quintero Sobre Santiago Montoya Que ya están hablando Con Fernando Uribe Para ver si puede volver Pues Dan señas De lo que De lo que puede ser El Millonarios Del siguiente año Del 2018 Pero hay que tener Dos cosas claras Primero Los periodistas Amigos de la Junta Directiva De Millonarios Como el señor Nobre Quevedo Que aseguró Que todas Estas tratativas Son ciertas Pues siempre Hacen lo mismo Y le hacen Un juego A los directivos Y después Pues no resultan Con nada Como ha pasado En los últimos años Con el señor Serpa Entonces Hay que tomarlos Con calma Pero También Es necesario Entender Que estos son La clase de refuerzos Que Millonarios Necesitan He escuchado Muchos decir Que 8 millones Por Juan Fernando Quintero Es cara Entonces Yo si le quiero decir A esa gente Que 8 millones Es lo mínimo Que deben invertir Por un jugador Como Juan Fernando Quintero Porque Millonarios Deben estar Los mejores jugadores Y para mi Después de James Rodríguez Juan Fernando Quintero Es el mejor 10 colombiano Que hay Jugando ahorita Fútbol Entonces Si Millonarios Puede traer Un jugador Como esos Hombre No hay por qué Hacerle el feo Ni pensar No es que yo traigo Dos jugadores O tres jugadores Con ese valor No Si están los 8 millones De dólares Que Amber Los tiene Porque Amber Es el dueño Más poderoso Económicamente hablando De algún equipo En el fútbol Profesional colombiano Pues que los traiga Y que los invierta Si llega Montoya También es bienvenido Si llega Uribe Me parece que son Refuerzos de calidad Pero no hay que hacerle el feo A los jugadores Ni empezar a criticar Porque valen mucho Si son de la calidad Y de la clase De Quintero Próximo jueves 8 de la noche Frente a Tigres Cumpleaños De la camarógrafa Vamos a A sellar La clasificación Para mí Con 31 puntos Ya este semestre Ya estaríamos Clasificados Pero igual Millonario Necesita seguir Haciendo puntos Porque Millonarios Necesita estar Entre los cuatro primeros Ahorita lo estamos consiguiendo Pero hay que ganar La mayor cantidad De puntos posibles Además por el tema De reclasificación Donde hay que asegurar El cupo a copa libertadores Que estamos peleando Con el Medellín Y con Santa Fe No olviden Suscribirse acá Donde dicen Las 5 de Millos Facebook, Twitter E Instagram Estamos como Las 5 de Millos Semana tranquila Semana para definir Clasificación Y semana Para seguir peleando Por ese cupo a libertadores Para seguir creciendo Futbolísticamente Y para que todos Volvamos a tener Esa ilusión Que teníamos Por esta época El semestre pasado Estas fueron Las 5 de Millos Nos vemos el próximo Jueves por la noche Chao Chau Chau